Por el mar puede mentir, porque el sol puede engañar, todo puede ser mentira, pero nosotros somos fernas, tu cuerpo es casi de él, y mi cuerpo es de mí. Ese hombre no tiene que se abrazar entre las piedras de los dos, si tú eres mi mujer, pero nosotros somos fernas, tu cuerpo es casi de él, y mi cuerpo es casi de él. Ese hombre no tiene que se abrazar entre las piedras de los dos, si tú eres mi hermosa, y se sufrirme el corazón, mi estrella casi tuya, y tu estrella no lo vale para ver, si tú eres mi mujer, yo como mujer, se me quiero acercar a vos, si tú eres mi mujer, yo como 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 mujer Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, déjame a ver contigo esta vez. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, siempre la aleluya, siempre la dueño. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, con las manos del cielo, cariñándose. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, siempre la aleluya, siempre la dueño. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, fuck. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Gracias! ¡Inseparables! ¡Inseparables! ¡Somos! ¡Somos! ¡Inseparables!